Hola, hola, que tal a todos, mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darles una bienvenida a esto que es el Club de la Mente Hoy voy a hablar sobre un libro que se llama Screw it, let's do it, pero sobre algo muy, muy especial y muy distinto Es un programa especial, tengo a mis amigos de Millonarios en Internet Juan Carlos Flores Juan Carlos Flores David Zúñiga Y David Zúñiga, también estamos allá grabando al mismo tiempo Este es un programa super especial porque vamos a hablar de, pues que hicimos hoy, cuéntame Pues hoy estuvimos en un evento en la ciudad de Bogotá, estuvimos con 70 personas compartiendo las estrategias de Millonarios en Internet Cómo generamos ingresos, cómo nos apalancamos con estrategias como Facebook, con Whatsapp Y bueno, tuvimos vivencias de desarrollo personal, bueno, fue algo bastante interesante Ahí está conectando gente, ¿tú cómo te sientes ahora? Hola, pues feliz brother por todo lo que se vivió, porque aparte de hacer estrategias, uy, impactamos la vida de personas con una parte de desarrollo personal bien, bien fuerte Pero súper contento, feliz y bueno, con la energía suficiente Ok, y es como les digo, un programa súper especial porque es el Club de la Mente, ¿no? Todos los días leemos un libro, todos los días compartimos más información, más conocimiento Porque más conocimiento es mejor tomar decisiones, ¿no? Exactamente Y vamos a hablar sobre este libro, Screw it, let's do it, de Richard Branson ¿Conocemos todos a Richard Branson? Es un tipo loco que tenía dislexia No, 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 faltemos al respeto Pero es una persona que tuvo dislexia y lo que hizo fue aprender a... A pesar de la dislexia, ¿no? Tenía que aprender a leer, tenía que aprender a comunicarse, tenía que aprender a mantener el enfoque Que es lo más complicado para una persona que tiene eso, tú que eres psicólogo, sabes Pero quería tener éxito, entonces le tocó aprender, ¿no? Y algunos de los conocimientos más importantes, de hecho el libro se llama Screw it, let's do it Que la traducción de eso es... Vamos, mándenlo a la chingada y vamos a hacerlo, ¿sí? ¿Qué opinas de eso? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? No importa, hágalo, hazlo Claro, quizás esa es una de las cosas que la mayoría de las personas la detiene El hecho de no arriesgarse a hacer las cosas, el hecho de no votar lo que no sirve Así que eso es necesario en todas las áreas de la vida, incluso no solo en el negocio Sino en tu vida emocional, personal, familiar, hay que votar lo que no sirve Sí, lo que tú dices, acá hay precisamente el título Lo que sea, es decir, tomar acción independientemente de la emoción, tomar acción independientemente de la energía que tengas Como lo hemos visto también en diferentes momentos, decimos que la energía es una decisión, la energía es una elección que yo tomo, independientemente de si yo estoy triste, independientemente de si tengo miedo, independientemente de lo que tenga, igual yo lo debo de hacer Let's do it, siempre lo debo hacer Por supuesto, por supuesto Y el siguiente consejo que nos da, ¿qué les parece si hacemos, tenemos un tiempo límite para la grabación hasta 11 minutos? Después de eso nos quedamos con el Facebook Live, compartiendo más técnicas, más secretos de negocios Porque veo que se está conectando mucha gente a pesar de unas 12 de la noche, no sé, no sé qué era eso Y el siguiente punto que mencionas, diviértete, dice A él, dice, le parece, cuando no me estoy divirtiendo La frase es esta, mira, dice Cuando no es divertido, muévete y haz otra cosa El enfoque en la diversión, dice, cuando no, hola, David Nos están mandando saludos, saludos David Román, mi hermano, ¿cómo vas? Super bien, pues bueno, igual por allá Les decía, mientras, si no te estás divirtiendo, cámbialo Cámbialo, porque qué aburrido, ¿no? Exactamente ¿Qué me puedes decir? Bro, mira, una de las cosas que me parece más importante cuando uno se plantea una meta O cuando una persona se plantea una meta Es que no simplemente el beneficio, la satisfacción está al final Sino que te disfrutes del proceso Porque si no, no tiene sentido, ¿ya? La idea es empezar a disfrutar el camino Y el camino al éxito es un camino como tal No es un lugar donde llegas y ya Así que se trata de cada día, aportar de cada día Disfrutar el proceso Y eso obviamente va a facilitar las cosas Hola guapo, dice, le están hablando ustedes dos Hola guapo Hola guapo No, 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 el guapo no está a mí Entonces, les decía, y no hay reglas, ¿qué opinas de eso? Dice que no hay reglas en los negocios No es obligatorio hacer X, no es obligatorio nada Tú decides qué hacer Sí, simplemente Si no hay reglas Siempre me enfoco o me baso en mi pasión O sea, en la pasión Y también aportando a lo que comentaron ahorita De la diversión Me gustaría aportar algo ahí Lo hizo también Jim Rohn Si no te gusta lo que estás haciendo Pues muévete, tú no eres un árbol Y es precisamente eso O sea, si no me gusta lo que estoy haciendo Pues me muevo inmediatamente de ahí Pero es importante divertirse mientras se trabaja Pero acá no nos reímos Y tenemos pasión Y ganamos dinero por eso Claro Siempre hay una diversión con esa parte Los tres son unos churros Y dicen, pero guapos ¡Wow! ¡Saludos! ¡Qué maravilla! Sigamos avanzando ¿Qué más dice? La idea de Virgin Airlines ¿Saben cómo surgió la idea de Virgin? Virgin es la aerolínea de Richard Branson Dice La manera en la que surgió Es simplemente Estaba teniendo diversión en Jamaica Diversión en la isla Que está cerca de su isla actualmente Y no había vuelos No había vuelos Y se va a ese lugar Y dijo Ok, entonces voy a tomar un papel Y voy a poner vuelos para Puerto Rico A 39 dólares Y rentó un pequeño avión Y le salió su viaje gratis Y dijo ¡Wow! ¡Qué divertido es esto! Y entonces empezó a ser aerolínea Imagínate eso Siempre enfócate en eso El tercer punto que mencionas Sea atrevido Sea atrevido Vamos allá Toma decisiones Que no pensarías normalmente ¿Qué opinas sobre eso? Pues el atrevimiento O quizás de pronto La decisión de hacer las cosas Siempre va a estar El miedo Siempre va a estar la seguridad Que las cosas pueden salir mal Pero cuando tú estás decidido Lo haces Ahora Independientemente de la emoción Sea miedo Sea vergüenza Lo que sea Hay que hacerlo Hay que ser atrevido siempre El que se atreve Es el que rompe las reglas ¿Ok? De hecho decimos Tenemos una frase En el internet Que también la compartimos En los eventos El final del ridículo Es el principio De la grandeza Es precisamente lo que requiere hacer Para lograr ese resultado Hay unos más grandes que otros ¿No? Sí Sí Total Total Bien Súper bien ¿Qué más dice Richard Fransson En este libro? Rétate a ti mismo Porque solamente los retos creces ¿Qué opinan de eso? Únicamente haciendo algo Que no te habías atrevido a hacer Algo que pensabas Era imposible hacer Solo hay creces Lo que ya sabes No te hace crecer ¿No? Claro De hecho Ese es uno de los retos Más grandes Tanto en los eventos presenciales Como los entrenamientos Que tenemos virtualmente Queremos que las personas Hagan algo diferente Y la sorpresa Y lo más bacano de todo Es que cuando lo hace La primera vez Aquí teníamos 60 personas Y 58 Nunca habían hecho Un live en su vida Hicieron el primero ayer Y hoy cada uno Hizo como 10 Sí Cada minuto Querían estar haciendo Otro Y otro más Sí De hecho Agregando ahí Un resto Siempre va a generar Incomodidad Un resto Te vas a sacar De esa zona De incomodidad Como tal Y la incomodidad Cuando algo te incomoda De igual forma Cuando lo haces Con incomodidad Y todo Ahí empieza la grandeza O sea Cuando está incómodo Es decir Cuando te dicen Ey Debes de hacer eso Y te sudan las manos Te tiembla el corazón Te sientes incómodo Pero así lo haces Rompes esquemas Y generas resultados Exacto Fabuloso Fabuloso Él menciona 7 principios Que ha aprendido A través de los negocios De hecho Este no es un libro técnico Ni nada de eso Screw it Let's do it De Richard Branson Sino que es un libro Donde él comparte Como ya le dicen Las lecciones de la vida Lo que nos enseñó A la vida A través de hacer negocios Y dice que el número 5 Este me encanta Es párate en tus propios pies Hazte responsable De esos resultados ¿No? Siempre que tú Estás responsable Tienes garantizado El resultado O alguien Tienes garantizado Que tienes la oportunidad De construirlo ¿No? Sí, así es Total Se habla también De la parte De que yo lo genero O sea Yo soy el que Responsable De mis resultados No es ni el gobierno No es ni el país No es ni el presidente No es ni mi vecino Ni mi hermano Entonces cuando yo me paro Responsable Yo genero los resultados Cuando yo sé Que yo soy el que Genero los resultados Me paro De esa responsabilidad Y digo Ok Si eso va a suceder Es porque depende de mí Claro Claro Perfecto Esto también me encanta Dices que viva el momento Fundamental eso Lo que decías tú Que no solo se trata De a dónde voy a llegar Ni tampoco se trata De un punto Al menos desde mi punto de vista De esa espiritualidad De vivir el momento No se trata de eso Sino se trata de Wow Estoy haciendo bien las cosas Estoy pasándola bien Estoy disfrutando Y me están saliendo las cosas A eso venimos No, a eso venimos al mundo A eso venimos Así es No sé si por un Estraterrestre o no hablar No sé Pero lo importante Es vivirlo bien Exacto De hecho dicen Que el éxito La felicidad No es un sitio Donde llegar Sino precisamente El camino Recorriendo el camino Es que se encuentre el éxito No es Ay esperemos O sea lograr la felicidad Y yo cuando llegue A la felicidad Y cuando logre el éxito Sino que realmente Es un camino Y ese camino Es disfrutar cada momento Sí Ese proceso Ese también me encanta Sobre todo el día de hoy Dice valorar a los amigos Y la familia Es el séptimo punto Hoy estamos aquí Los tres Somos amigos Además Con especial camisetas De millonarios En el carro Pero usted no me hace ¿Cómo no? No panza 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 Super bien Entonces valorar a los amigos Y la familia ¿No? Eso es lo más importante Poder compartir entre otras personas Poder compartir el éxito Con las más personas Poder compartir la alegría Uno solo De hecho hoy Mientras estamos haciendo eso Decía man Me gustaría Compartir esto Con otras personas Compartir esa alegría Con otras personas Dice ya hicimos una idea En el curso Con mi esposo Para aprender más técnicas Hay que volver a hacerlo Para divertirse Nada más Ya lo que aprendió Tiene que estar aplicándolo E implementándolo Chicos Ahora vamos a continuar Con ustedes Con esto Vamos a terminar Con la transmisión De YouTube Vamos a terminar La grabación De YouTube Tenemos 11 minutos Únicamente el día de hoy Por causas técnicas Tecnológicas Siempre que No hay que luchar Contra lo técnico Si está malo Sigue Sigue avanzando Pero El Club de la Mente Todos los días Más información Más conocimiento Aunque trabajamos Con nuestros cuerpos Son nuestras mentes Las que producen resultados Así es Screw it Let's do it Esto fue El Club de la Mente Con Millonarios Y nos quedamos Con Facebook Facebook Live La felicidad Es una lección Diceos Vamos a platicar un poco Sobre lo que vivimos hoy Terminemos esto El punto 8 Es ser respetuoso Me encanta Me encanta Yo no era respetuoso Todavía no soy mucho Pero he aprendido mucho A esas cosas ¿Y qué te ha ayudado A ser respetuoso? ¿Me ha ayudado? ¿Qué hizo que Valorara más? ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo lo he logrado? ¿Cómo lo he logrado? Pues darme cuenta Que si tú insultas a alguien Obtienes un insulto de vuelta Ok Y si tú le regalas una flor a alguien Obtienes una flor de vuelta Y me encanta una frase Que es como asiática Que dice Si tú entregas una flor La persona a la que le entregas la flor Recibe la flor Claro Pero el aroma queda en tu mano Ok O sea que el disfrute En pocas palabras Cuando tú das Puedes tener el nivel de satisfacción Que aquel que estás recibiendo Así es Ese es lo ideal Es como cuando tú amas a alguien O cuando amas a un hijo O a tus papás Algo así Exacto Tú disfrutas de eso Si precisamente Es algo como Cada quien da lo que tiene Entonces si yo entrego amor Lo que dices vos Juan Si yo entrego amor Eso es recíproco O sea yo voy a recibir amor O sea por ley del universo De Dios Del cosmos Como lo queramos llamar Eso es lo que yo voy a recibir de vuelta Entonces es bien importante Eso que decís Gabriel Bien interesante Le ser respetuoso Claro Y el Último También me encanta Haz algo un beneficio Haz algo bueno de tu vida No es solo para ti Tu vida no es nada más para ti ¿No? ¿Qué opinas de eso? Fíjate que Ese quizás es uno de los pensamientos más egoístas Eso yo creo que también De alguna manera Lo he modificado a nivel personal También por recomendación Y cosas que hemos hecho Pero La idea es esa La idea es hacer algo único De la vida La idea es Yo creo que este punto Es como el resumen de todo Tienes que disfrutarte del proceso Tienes que Ayudar a otras personas Tienes que ser respetuoso Tienes que dar lo mejor de ti Tienes que inspirar a otros Y que más felicidad Que hacer lo que te gusta Y rodeado de personas maravillosas Que más que ser socio También son amigos Eso es increíble Es como el resumen De todo esto De estos puntos Y maravilloso O sea Eso es como asocio A ese punto Gabriel Juan Yo lo asocio con el tema Del para qué Del propósito de vida O sea Como hacer Si es hacer algo bueno Dicen que El propósito de cada persona Es algo diferente Porque como un denominador Del propósito De las personas Siempre va a ser servir a alguien Siempre va a ser dar Siempre va a ser Lo que decimos dar Hasta que duela Propósito quizás Tuyo Juan de vida Propósito tuyo de vida Propósito mío quizás Es diferente Pero en lo que si va a ser igual Es que siempre va a estar En pro de ayudar Y servir a las demás personas Entonces cuando decimos De eso De hacer algo bueno En tu vida Yo lo veo como El lado del para qué Del propósito De entregar De dar más Que ese para qué O ese propósito Es lo que lo levanta Uno todos los días De la cama A actuar Y accionar Lo veo como Desde ese punto de vista También Super bien Pues esos son los 7 9 9 secretos Del libro Screw it Let's do it Las lecciones de vida De Richard Branson Aquí no terminamos Con el Facebook Live Ahora empieza lo bueno ¿No? ¿Qué más les podemos compartir? Tenemos pocas personas Pero veo que hay una chica Incluso que estuvo hoy En el evento con nosotros Melisa Y ahí sigue Ella pensará ¿Qué tienen? ¿Cómo va a ser para Seguirnos? ¿Qué tienen? Acaba el tiempo Termina a las 11 Y se pone a grabar A las 12 Y sigue Y eso nunca se acaba ¿Por qué nunca se acaba? Porque hay una motivación Lo suficientemente fuerte Para hacer las cosas Aunque Sea una jornada extensa Porque sí Algo Siempre que hay los eventos La energía Te absorbe la energía Pero cuando tú Tienes una visión Un propósito claro Siempre vas a encontrar Dentro de ti La energía suficiente Para hacer las cosas Así que Hoy Hemos tenido un día Intenso De verdad intenso Desde todo punto de vista Pero seguimos Haciendo con pasión Seguimos compartiendo Porque esa es la pasión De nosotros Compartir este conocimiento No es un esfuerzo No es un trabajo Al contrario Lo disfrutamos Aunque haya una persona Aunque no haya nadie conectado Siempre estamos haciendo cosas Siempre estamos tratando Y eso es lo que hace Que nunca te frees Que siempre te de movimiento Hola Claudio Desde Chile Claudio ¿Claro te voy a decir Mucho de tu salud? Sí, sí, sí Saludos Claudio Claudio Mándame un beso ¿Y por qué no se te acaba A ti la energía David? Ey Esa pregunta Como muy relacionada A la respuesta Que acababa anteriormente Y va como al tema Otra vez del propósito El para qué Creo que va muy enfocada Por ese lado Yo de pronto lo veo Como de un ámbito Más fuerte Digámoslo así Y lo hago con un ejemplo En este momento Son las 11 cuartas Colombia Hay 15 personas conectadas No sé quiénes son Pues por lo que percibo Está Melisa Claudio Etcétera Marvin Veo a varios Hay 13, 14 Bueno 15 Ahí se salen Entran Os Harrison Ok, perfecto Lo sigo 24 horas No sabemos De esas 15 personas 14 personas Que conectas ahí No sabemos Cuál de los mensajes De alguno de nosotros Lo va a impactar Posiblemente De los 15 que hay ahí Hay una persona Que no sé Que está pensando mañana En conseguir un empleo Quizás mañana Está pensando en hacer Algo incorrecto En su vida Para lograr Beneficios económicos Y solamente Por escucharte a ti Escuchar a Juan Escucharme a mi mensaje Acá a las 11 y cuarto De la noche Ese mensaje le cambia Le cambia la vida Y le cambia la situación Entonces eso nos motiva Realmente De ahí sale la energía Para continuar Para continuar dando Entregando valor Porque no sabemos Esto a quién le va a llegar En este momento Y podamos cambiar La vida de esa persona Ustedes son mi TV Dicen Maquíate Y haz ejercicio Entonces Juan Entonces ya no repitas Lo mismo ¿Qué más les podemos compartir? ¿Qué otro secreto? ¿Qué otro truco Les podemos compartir? Pues coméntenos Aprovechen Hagan una preguntita Los quiero Los honro Super wow Claro por supuesto Muchísimas gracias Por haber estado Gracias Ustedes son mi televisión Así dicen Pues tengo que Te maquilles ¿Qué más les vamos a decir? Aquí ya terminó el programa Pero aquí seguimos Estamos aquí en privado Con la gente de Facebook Que nos sigue Y bueno Siempre queriendo aportar Siempre Muchísimas gracias De verdad A todas las personas Eso es admirable 24 horas 7.24 Y estoy seguro Que de todos los mensajes Que recibes Aprendes muchísimo Y vamos a seguir Esto No frena Esto sigue 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 Cada vez más personas Inspirando más Ayudando más Y qué bueno que nos sigues Porque estoy seguro Que vas a aprender Mucho de la experiencia Y siempre te vamos a estar animando A que vayas un poco más allá De lo que puedes De que consigas resultados Y de que haya De tu vida Algo extraordinario Porque tú tienes el poder de hacerlo Créeme Créelo tú Y empieza a buscar Para que lo puedas lograr Curso de Whatsapp Marketing Dice ¿Qué es el 26? ¿No? Aquí en Bogotá 26 26 acá en Bogotá 26 de noviembre Eso acá es sábado Vamos a estar haciendo Un evento acá de 6 horas De Whatsapp Selling Y Facebook Mastering Lo vamos a estar haciendo Acá el 26 en Bogotá Y bueno Clavias de Chile Bueno por acá te esperamos Entonces mi hermano Si no Yo esperaba que lleguemos A la vuelta de su casa Entonces pues es eso Todo el tiempo Estamos trabajando más Todo el tiempo Estamos generando resultados También nos aportan Nosotros Yo siento Un privilegio Por poder compartir Con otros Lo que De alguna manera Nos dieron O nacimos O nos mandaron O algo ¿No? Poderlo compartir Con nosotros ¿No? La capacidad De uso Del cerebro La capacidad De uso De las emociones La capacidad De diferentes Talentos Que puedes tener Tú ¿No? O talentos Que puedes tener Tú Claro Y poder Ponernos al servicio De otros Es como Como algo Instintivo ¿Qué nos puedes decir Sobre eso? Tú que eres Psicólogo Porque Porque da gusto Compartir con otros Tus talentos Pues fíjate Que sería muy egoísta Tener Un talento Increíble Algo Extraordinario Que pudiera Cambiar la vida De personas Incluso De un país De un mundo A portar Tu granito arena Y quedarte Con eso Esto está asociado A que cuando Tú das una flor Me encantó Esa parte No sé Si la ¿La contaste? Acá Cuando tú das una flor La persona recibe Pero a ti te queda el aroma ¿Ya? Y sería muy egoísta Que tú puedas cambiar La vida a alguien Y que simplemente Por no compartirlo Que es algo Simple Pues No ayudes A otras personas Entonces sería Desde mi punto de vista Algo muy egoísta Es un talento Es algo que vino contigo Es algo que desarrollaste Que aprendiste Pero El compartirlo Con otras personas Es que hace que Eso sea maravilloso Que sea increíble Y bueno De verdad que Que lo hacemos Con mucha pasión Con mucho cariño Y siempre estamos buscando La forma de dar más De impactar más De ayudar más Y no vamos a parar Como les he dicho Entonces Increíble Y estoy seguro Que tú también Por alguna razón Quieres conseguir cosas Para ayudar a otros Tal vez al mundo Tal vez a tu familia Pero quieres ayudar a otros Y lo bonito es eso A veces hay más satisfacción Cuando personas que tú quieres Cuando hay personas cercanas Que consiguen resultados Eso Es increíble Afiliados Personas que nos siguen Que asistieron a un evento Que asistieron a un curso De nosotros Y que hoy vivan De internet Eso hay una satisfacción Inmensa Inmensa De hecho se dice Que la mejor forma La mejor forma De hecho se dice Que la mejor forma De aprender Es enseñando Entonces El hecho de nosotros Enseñar Repararnos en una tarima A mostrarles Nuestros conocimientos Nosotros también Estamos aprendiendo Y también estamos Trayendo información De ellos Y también Me motiva mucho Me entusiasma mucho Ver los resultados En las personas O sea Que tú salgas del evento Y que alguien te abra Y te diga Guau O sea De hecho Hoy que salimos del evento Alguien se me acercó Y me dijo Ey David Con esto que ustedes Me acaban de enseñar Le voy a dar Un mejor estilo de vida A mi hijo O sea Solamente ese comentario Ya pago la boleta Como se dice Solamente ese comentario Porque esa persona Va a accionar Esa persona Va a ser algo Un pro De una familia No solamente Estamos cambiando Una persona Acá tuvimos 70 personas hoy Pero si lo vemos Desde el punto de vista Son 70 familias O sea Cada persona Tiene a cargo 4 Entonces no son 70 O sea Son 280 300 personas Que estamos cambiando Realmente Porque son familias Las que estamos tocando Entonces realmente Ver eso Sentir eso Motiva Apasiona Hacer ese tipo de cosas Verlos hasta llorar Porque fuimos muchos Llorando hoy En el evento de hoy Y Llorando Porque los pisamos En el video A ver los casos Para ingresar afuera Y sin invertir En un solo dólar Digo No sé Ni cómo ingresar Ni invertir Ni sin invertir O sea Sí Pero eso es lo que compartimos Conocimientos Y información Es diferente De los otros lives Hemos visto que hay gente Que hace pues lives Y todo Y no es que lo hagan mal Ni nada Cada quien no es como quiere Pero Nosotros lo hacemos Como compartiendo Lo que Tenemos dentro ¿No? No, no Yo no sé Espera No, no No, no Aquí lo que Queremos compartir Es La energía La energía Que tenemos Y sobre todo Y sobre todo La realidad O sea Como tú siempre Lo has dicho Y lo has dicho Últimamente Con toda esta tecnología Básicamente La espontaneidad Y la realidad Es lo que Es lo que está permitiendo Estos lives O sea Ya no puedes ocultar Donde estás Ya no puedes ocultar Si estás en tu sala En la sala Tu casi pasa un familiar Ya no puedes ocultar Que se te descargue Y quede un video Inconcluso Me ha pasado varias veces Entonces Lo que compartimos chicos Y lo que ven Es nuestra realidad Eso es lo que estamos haciendo No podemos ocultarlo Y eso es bonito Porque te das a conocer Como una persona real Y como una persona Que se está mostrando Como es O sea que Algo que vi hoy De personas que vinieron Desde fuera Es Que parece que Lo conocieran a uno Personas que lo siguen Que han visto Los lives Que incluso Ando en los cursos Y te hablan Como una persona Un amigo Que conoces De hace años Y que has Intratado mil veces Con él Y eso Es increíble Sí Increíble 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 Muchachos Y ya no puedes Contar nada Nada Sí Exacto El hecho que estemos Aquí en Boxer Bueno Es lo mismo Otra vez Pero es que De acá para arriba De ahí para abajo Y de ahí para abajo Y se oculta Bueno chicos Concluyamos entonces Con esto El mensaje Es muy importante El mensaje Es muy claro El mensaje Es muy cordial Y es para que Asistan a nuestros No mentiras No necesitan nada Así tenemos evidentes Todo el tiempo Juan baila súper bien Y David Todo un modelo Es Gabriel Gabriel Todo un modelo Y Juan baila muy bien Yo no aparezco por ahí No Tengo Entonces Oye ¿Cómo aparecer ahí? Esto es donde Exacto Compartimos Chicos La verdad De cómo Hacemos negocios Cómo vivimos Cómo disfrutamos La vida Ese es el estilo De vida De internet Ahora vienen A tocar la puerta Porque me podemos ocultar Abrimos y no sé Quién va a entrar Con esa puerta Con esa puerta Con esa puerta Con esa puerta Ay bueno Nos vamos a Cuidado Espera Vamos a ver Quién está entrando Quién osa entrar Hola 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 Esto es un Facebook Live Puedes olvidar Te presento a Nuestra asistente La que nos ayudó Con la serie Y todo eso Lo que nos dan Es que viene a cobrar Viene a cobrar Vienes a cobrar Súper bien Qué más Bueno chicos Vamos despidiéndonos También para Para ir a pagar Y bueno Muy feliz Muy contento Dichoso Por todo el día Maravilloso que tuvimos Si hay personas conectadas Que tuvieron el evento Gracias por todo Y bueno Las personas que nos siguen Que son amigos de nosotros Gracias por seguirnos Gracias por esa lealtad Gracias por confiar en nosotros Gracias por la amistad Y vamos a seguir Chicos No vamos a frenar Nunca Vamos a estar ahí Motivando Y tratando de impactar Vida De darte un mensaje De inspiración De que puedes cambiar Tu vida financiera Si tú te lo crees Y si te aplicas Todo esto Que te estamos compartiendo Súper bien Esto fue el Club de la Mente Muchísimas gracias Juan por estar aquí Aquí Muchísimas gracias 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 Salud para todos Chao 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 Bye 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 Chao 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 Chao